He creado un modpack que mejora el rendimiento y los FPS, entonces les enseño que es lo que trae. Bueno, este es un modpack para la versión 1.21.1 y que trae un total de mods de 7, son pocos, pero es para que más que todo funcione el sodium y mejore el rendimiento. Lo principal aquí es el sodium, pero hay dos mods que es para poner skin y para el zoom, entonces les explicaré más adelante como poner skin. Bueno, primero ustedes se preguntarán, ¿por qué puse tantos pocos mods? Bueno, puse tantos pocos mods porque, para que no gasten tanta RAM, por eso pude poner 32 chunks sin que se me cacheara el juego. También puse otros dos mods, el zoom infi y el fabric taylor. Primero, el zoom infi sirve para hacer zoom y segundo, el fabric taylor lo puse para poner skin, que les enseñaré cómo ponerlo, pero es muy fácil. Pero antes, vamos a hacer una prueba de los FPS a ver cómo me van. Primero, al iniciar la versión de Minecraft, va a iniciar un poco más rápido porque ya no tiene que cargar tantos mods, solo 7, que eso va a ser como dos veces más rápido que cargar 20 mods. También, ahora hay menos probabilidad de que se te cachee el juego porque ahora va a utilizar mucho menos RAM. Bueno, aquí estamos y nos está yendo a estos FPS. Explotemos una TNT a ver cómo nos va. Bueno, no fue bien. Bueno, ahora sí les enseñaré cómo poner su skin. Primero, tienen que mover la skin a la carpeta Sodium Fast. Si tiene activado el version isolate, si no, lo tienen que mover para la carpeta .mine. Bueno, ahora deben acortarse del nombre de la imagen hasta el .pn y deben escribirla aquí. Y después, esperas unos segunditos y te carga. Y listo, ya tiene la Kim puesto. Bueno, aquí me despido. Espero que te haya gustado y servido el video. Y no se te olvide de dejar tu hermosísimo like y suscribirte si no lo has hecho. Entonces, si tienes alguna duda, déjalos en los comentarios. Chao.